Bien, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Soy el profesor Álvaro Montaño Freire, jefe del Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y tendré una vez más la satisfacción de conducir la conferencia magistral que organiza el Patronato de la Uni y la Universidad Nacional de Ingeniería. Bien, esta es una ocasión para celebrar. Cada mes celebramos. ¿Qué celebramos? Que continuamos. Que damos un ejemplo al país haciendo una labor que continúa, que persevera. Estamos en la conferencia magistral número 11. Hemos pasado el reto de las 10 primeras y estamos en la número 11. Y el tema es Vincet Reset. El cambio de mentalidad. Como de costumbre, tendremos una exposición central de 30 minutos y dos comentarios de 10 minutos. La exposición principal será de la ingeniera Liliana Alvarado de Marzano y los comentarios de las ingenieras Karina Canales y Sandra Lévaro. Tenemos en estos instantes la presentación del video institucional de ProUni. Por favor, vamos con el video. La antigua escuela de ingenieros fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Javitsch durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería en el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El Patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del Patronato. Entre las principales obras realizadas por el Patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, INCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, la construcción del Coliseo Polideportivo y del Gimnasio totalmente equipado, la entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los dos primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de tres ventiladores mecánicos Fénix, que se entregaron a E-Salud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato Uni continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación, contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes, para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato Uni, y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias. En nombre del Patronato, y en especial de nuestro presidente, el ingeniero Roque Benavides, le damos la más cordial bienvenida. Normalmente, el ingeniero Benavides es el que apertura el evento, sin embargo, en esta oportunidad, por cuestiones técnicas, lo va a hacer al final. En esta conferencia, que es la onceava conferencia, como ya se ha manifestado, tenemos la participación de destacados egresados de nuestra alma matea, egresados que contribuyen de una manera desinteresada, compartiendo temas de interés, de interés nacional, temas transversales a todas las profesiones, y lo hacen de una manera muy grata, muy amena, y sobre todo comparten sus experiencias. Esto hace de que nosotros los consideremos a todos ellos cien por ciento unidos. En esta oportunidad, tenemos la magnífica presentación del ingeniero Liliana Alvarado, que va a ser la expositora de un tema demasiado importante, como es el Mindset Reset, el cambio de mentalidad. Y también tenemos la presencia, la participación como panelistas, de dos destacadas ingenieras también egresadas de nuestra alma mater, la ingeniera Karina Canales y la ingeniero Sandra Levan. Como se ha manifestado este tema, cambio de mentalidad, es un tema súper importante en estos momentos en la que la tecnología ha cambiado, las costumbres han cambiado con la pandemia que tenemos, y que nos obliga a todos a tener una actitud positiva frente a estos cambios. Y quién mejor que las personas que he mencionado, que nos puedan compartir sus experiencias. Quería comentarles también que ustedes pueden encontrar las once conferencias magistrales ingresando a Google, escriben simplemente ProUni, dejan un espacio, el número de la conferencia, 010203, otro espacio, conferencia, y pueden encontrar todas las conferencias que se han propagado a lo largo de estos once meses. Sin más, y considerando de que esta será una experiencia súper importante para todos, continuamos entonces con el programa, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Bien, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Nuestra expositora, la ingeniera Liniana Alvarado de Marzano, es directora general de la Escuela de Postgrado de la UTP. Ella es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Ingeniería y doctora en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente, como ya mencionamos, es directora general de la Escuela de Postgrado de la UTP y autora del libro Brainketing. Brainketing es Local Chair de la Neuromarketing Science and Business Association, considerada una de las ocho mujeres más influyentes en neuromarketing en Latinoamérica y España, reconocida por ocupar el top 10 en top ejecutiva digital Perú 2020, top 10 influyentes en presencia y contenido online 2020, top trasciende top 10 reinfluencer 2020 de nuestro país, integrando además el top 100 de América Latina. trasciende las fronteras como docente y speaker internacional en temas de marketing, neurociencia aplicada al marketing, así como la educación y la innovación. Es la actual presidente, y esto lo destaco muchísimo, del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo TDD. Por favor, ingeniera, la imagen y el sonido es para usted, son para usted. Muchas gracias por la invitación, la verdad, como me comentaba mi amigo, me decía, por fin estoy en las ligas mayores. Gracias de verdad por la invitación a la UNI, mi alma mater, y reconozco, como él lo decía, que he llegado a las ligas mayores. Hoy día voy a hablar de un tema que realmente es muy importante. Ya lo han dicho los que me han precedido, hablando de cómo ha cambiado el mundo, Heráclito decía hace miles de años que la única constante que vamos a tener es el cambio. 2020 aparentemente es un año de caos, pero es un año donde se suponía que no iban a generarse grandes cambios porque todo era estático, pero es el que nos ha traído la mayor cantidad de cambios. ¿Qué cosa es el mindset? El mindset no es otra cosa que un conjunto de creencias, conocimientos, sentimientos, emociones que uno tiene en su mente con respecto a un determinado tema que va a de alguna manera generar su comportamiento. Esta es una definición de Carol Deck de la Universidad de Stanford y en realidad todo lo que nosotros logramos en la vida depende de nuestro pensamiento, depende de aquello que estamos convencidos que vamos a lograr o aquello de lo que dudamos. es algo que todos sabemos de algún modo pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer, no hay más opciones porque le has hecho creer que es posible y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices corre, vuela, no te detengas y si te caes aquí estoy para levantarte ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre o puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Big Marion y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Esto, ¿a qué nos lleva a pensar? La gran responsabilidad que tenemos como adultos educando a jóvenes o como padres educando a nuestros hijos. Señores, las personas se hacen, no nacen. Nosotros, con nuestras palabras, podemos destruir todas sus ilusiones. Cuando nacemos, somos 90% creativos y cuando llegamos a adultos, solo nos queda el 2% de creatividad porque siempre estamos tratando de corregir a los niños diciéndoles ¿pero por qué no te compuestas igual que tus amiguitos? ¿Por qué siempre tienes que hacer las cosas de manera distinta? Agradezcan que lo hace de manera distinta porque quiere decir que está utilizando todo su potencial. Entonces, lo importante es entender que todo lo que hacemos depende de nuestra mentalidad. ¿Y cuáles son los pensamientos que determinan nuestros comportamientos, los paradigmas, que son aquellos modelos mentales que nos han ido inculcando desde pequeños y que determinan nuestras maneras de actuar? Nuestros hábitos, que son aquellos comportamientos automáticos que, repito, de manera casi inconsciente. Y, finalmente, nuestras creencias, que es aquello que creemos que es verdad cuando lo experimentamos, lo vemos o lo escuchamos. Entonces, estos tres conceptos, los paradigmas, los hábitos y las creencias que forman parte del bagaje de conocimientos que vamos adquiriendo y de experiencia desde niños, es lo que va a determinar nuestro comportamiento. Carol Deck nos dice que existen dos sistemas de creencias o mentalidades que nosotros podemos poseer cuando tomamos decisiones. y las mentalidades como ya hemos visto son creencias y percepciones sobre el aprendizaje. En este mundo de cambios no podemos quedarnos estáticos. Nuestro aprendizaje no necesariamente de ayer puede servir para un mundo de hoy. Yo estudié en la Universidad de Ingeniería en los 70's, sería imposible que quisiera seguir utilizando ese mismo conocimiento en un entorno después de 50 años. Carol Deck dice que estas mentalidades influyen fuertemente en cómo nosotros respondemos al éxito y al fracaso. Y las cosas siempre podemos tener errores, siempre podemos no tener éxito en aquello que habíamos pensado. Y la verdad simplemente no importa cómo salen las cosas, lo importante es qué hacemos y cómo reaccionamos después de entender que eso estaba equivocado. ¿Qué sacamos de eso que hemos vivido? ¿Qué sacamos de elección de esa falla que hemos tenido? Cambiar requiere siempre un reseteo de nuestro mindset, de nuestra manera de pensar. Michael Jordan, después de ser excluido de su equipo de baloncesto de la escuela secundaria, se fue a su casa, se encerró en su habitación y lloró. Pero no se quedó ahí. Perseveró y se convirtió en el mejor batco desbolista que tenía un equipo en Estados Unidos. J.R. Rowlings, la creadora de Harry Potter, fue rechazada por nueve editoriales hasta que alguien le dio la oportunidad de presentar su libro. Walt Disney, fue despedido de un periódico por falta de imaginación y no tener ideas originales. Y a Albert Einstein, su maestro, le dijo que era académicamente subnormal. Si se dan cuenta, no depende de qué cosa es lo que vives, sino qué es lo que haces con eso que estás viviendo. No sé si alguno de ustedes conoce la historia de este cuando la mamá de Graham Bell le llegó una carta del colegio de su hijo diciéndole que no estaba preparado ni apto para estudiar con alumnos normales porque era un chico de escasos recursos mentales. Cuando el hijo, cuando el chico le da la carta a su mamá, su mamá la lee y el chico le pregunta qué dice. Dice que eres académicamente extraordinario y que por eso ya no vas a poder ir al colegio. Así que no te preocupes, yo te voy a enseñar. Gracias a él tenemos la electricidad y gracias a la sabiduría de su mamá que supo darle seguridad a ese niño. Cambiar la mentalidad puede afectar profundamente el resultado de casi todas las situaciones a las cuales nos enfrentamos en la vida. ¿Y cuáles son esos factores críticos que van a sustentar nuestra mentalidad, que van a sustentar aquello con lo cual tomamos decisiones? Primero, ¿cómo manejamos los errores? ¿Cómo es que reaccionamos ante el esfuerzo? ¿Somos perseverantes o lo dejamos ahí nomás? ¿Los retos se convierten en desafío para nosotros? ¿O simplemente lo abandono y veo el vaso medio ácido? Y finalmente las críticas ¿están criticándome a mí y me debo afectar profundamente o están criticando el hecho y lo puedo tomar como una oportunidad? Estos factores son los que Carol Deck dicen que determinan el éxito que va a tener una persona en la vida. Y como yo le decía ella habla de dos tipos de mentalidad una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. ¿Y qué cosa es tener una mentalidad fija? Es que tus habilidades lo determinan todo. Yo me acuerdo hasta ahora que mi madre me dijo tú tienes habilidad para los números por lo tanto vas a estudiar ingeniería y yo estudié ingeniería y fui una buena alumna terminé nueve ciclos mi carrera. pero a mí no me gustaba tanto la ingeniería y busqué otra oportunidad y hoy día soy marquetera de vocación y neurocientífica de corazón pero soy ingeniera de profesión y me siento muy orgullosa de haber estudiado en la Universidad Nacional de Ingeniería porque me dio todo ese sustento analítico que hoy día me sirve para poder avanzar. Entonces mis habilidades numéricas no lo eran todo. Cuando hablamos de retos muchas personas relacionan el error con el fracaso. Bueno estoy de acuerdo en que en este en este país no existe una cultura de fracaso. Somos incapaces de aprender de los mismos y nos ponemos a la defensiva cuando tenemos una mentalidad fija. La mentalidad fija nos lleva a ser los reyes de las esposas. Yo soy así es muy difícil me cuesta mucho no me atrevo me da flojera mejor que cambie él la verdad me lo voy a pensar a ver si lo hago no estoy tan mal somos los reyes de las esposas. Las personas que tienen mentalidad fija su respuesta ante el fracaso es negarlo. Y finalmente culpar a los demás y decir no pasó por esto por esto por esto por esto por esto y no hay mejor oportunidad de aprendizaje en la vida que entender en qué te has equivocado para que no vuelva a pasar. Yo les quiero contar una experiencia cuando yo trabajaba en Belcor y era gerente de planeamiento y teníamos que estimar una promoción y yo estimé que la demanda iba a ser de 10.000 mochilas y me equivoqué por un cero porque no necesitábamos 10.000 mochilas sino 100.000 mochilas. Yo lo primero que hice fue después de que vi la proyección fue ir con mi carta de renuncia al dueño de la compañía y decirle Eduardo la verdad lo siento me equivoqué y me dice ¿qué me traes? le digo mi carta de renuncia la loca me dijo todo lo que me ha costado el que tú aprendas de este error no te voy a dejar ir ni estaría loco y tuvimos a todo Gamarra y a todo vi El Salvador cosiendo mochilas para nosotros y de verdad que aprendí porque nunca más me volví a equivocar en un cero me he vuelto a equivocar muchas veces pero en ese error no nuestras creencias en realidad toman como lentes a través de los cuales nosotros interpretamos nuestras experiencias de adversidad yo puedo verlo yo puedo ver un fondo difuso o puedo ver estas árboles lindos y frondosos depende siempre nuestros abuelos nos decían depende del cristal con que se mire hoy día eso es una realidad depende cómo es que ves las cosas para saber cómo las enfrentas pensamientos negativos atrae más pensamientos negativos esto que significa que el fracaso depende de tus habilidades y es el límite o sea cuando fracasé ya no puedo ir más no puedo ir más allá esto hace que me rinda pero rendirme quiere decir que no estoy viendo la luz al final de tuve siempre hay por más pequeño que sea una luz al final de tuve además nosotros podemos construir esa luz los líderes con mentalidad fija creen que hay algunas personas que son superiores y otras que son inferiores y que sus resultados son el reflejo de su propia superioridad estos líderes no se molestan en construir equipos colaborativos fuertes porque simplemente se creen a sí mismos genios y sólo necesitan ayuda para implementar sus ideas ellos llegan al límite de sus habilidades y todo cualquier reto desafío que uno los quiera enfrentar nunca lo toman porque se van a sentir fracasados o se van a sentir poco inteligentes las personas con mentalidad de crecimiento son las personas que luchan continuamente para lograr lo que quieren hoy día que hemos vivido tantos cambios en este último año donde hemos tenido que compartir nuestra vida laboral nuestra vida personal y nuestra vida familiar en el mismo entorno no saben lo que nos puede haber costado y hemos sido lo suficientemente resilientes como para seguir adelante todos nacemos aprendiendo es decir todos nacemos con una mentalidad de crecimiento cuántos esfuerzos cuántas vivas cuántos vítores tenemos con un niño cuando aprende a caminar pero luego cuando este qué es lo que pasa cuando estos niños te dejan de aprender es que no los dejamos hacer te vas a caer no lo hagas solo si comienza a aprender a montar bicicleta y se cae no mejor no hay que enseñarla hasta que sea más grande no tenemos tolerancia al fracaso no somos perseverantes para que ese niño entienda que se va a caer y se va a poder levantar porque de eso se trata la vida la lucha es constante no sé si alguno conoce la historia de Roger Bannister Roger Bannister era un corredor que trataba de correr la milla en menos de cuatro minutos era súper perseverante nadie lo había hecho nunca hasta que él un día logró correr la milla en menos de cuatro minutos a la semana lo habían hecho treinta y dos personas al año lo habían hecho más de mil doscientas personas muchas veces cuando tú ves que alguien ha logrado algo recién tú te animas a hacerlo lo importante es que tú perseveres y continúes en el esfuerzo porque si tú crees que lo vas a lograr lo vas a tener que lograr eso es tener mentalidad de crecimiento porque el fracaso es el adquisiente para seguir adelante ojo el éxito en la vida no está en vencer siempre sino en no rendirse nunca y hoy día nadie puede decir que no sabe porque lo que no sabe está en Google por lo tanto nadie me puede decir este no lo sé yo cuando mi hija era más más chica tenía veintiún años y en todo a trabajar a practicar en una empresa me dijo mami necesito que alguien me ayude a este excel avanzado uy y mientras yo averiguaba como los tres días le dije hija ya encontré quien te puede enseñar no me dijo mami ya aprendí en Google tanto te demoras gran lección que me dio ahora yo también aprendo en Google todo ya no no digo ayúdame por favor en esto todo se puede aprender es un Se ha visto que es muy bien. Eso es. No puedo ni siquiera. Un poco más. ¡Estoy off! ¡Oh! ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy en 14. Es muy bien, ¿no? ¿Está bien? Sí. 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 En golf, Tiger Woods won su tercer Open Championship, a dos-stroke victory. Se ha sido el primer winner de back-to-back since 1983. ¿Cuándo crees que se va a ser profesional? Estoy muy disfrutado de este momento. Sé que tengo que seguir trabajando para seguir mejor y mejor. En el primer tee, Tiger Woods. ¡Vamos! ¡Vamos! En el norte de Irlanda, Rory McElroy. ¡Vamos! 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 Eso es mental de crecimiento. ¿Se dieron cuenta cómo al comienzo él iba atrás de Tiger Woods y después iba al costado? El chico sabe que puede. En este caso, en este caso, nuestras creencias tenemos que borrarlas y borrar ese no puedo por ese sí puedo. Yo creo que parte del éxito de nuestro seleccionado nacional de fútbol es porque están cambiando su mentalidad. Se están convenciendo que sí podemos, que no tenemos ninguna limitación y que las limitaciones son mentales. Los líderes con mentalidad de crecimiento valoren el trabajo en equipo y están siempre atentos con la mente abierta a nuevas ideas sin importar de quién venga. Este tipo de líder se enfrenta al cambio y lo considera como un desafío para seguir aprendiendo y seguir avanzando. Y en este mundo tan cambiante de todas maneras, necesitas un mindset de crecimiento. Si es que realmente quieres seguir avanzando, porque si no te vas a caer estático. ¿Y cuáles son esos recursos que puedes utilizar para construir o cambiar tu mindset? Primero, tienes que cambiar de actitud. Cambiar los lentes mentales que tienes por unos lentes distintos que miren la vida de manera distinta. Quitarte el no puedo por el sí puedo. Y eso exclusivamente depende de tu actitud, de la forma como enfrentas la vida. ¿Miras todo negro o midas la cosa más o menos clara? Depende de cada uno de nosotros. Tiene que ver con no buscar problemas, sino encontrar soluciones. Y perseverar hasta encontrar la solución correcta. Pero escuchando a los demás, porque los demás pueden tener ideas diferentes a las tuyas y mejores a las tuyas. Yo siempre me imagino a todos los millennials que no tienen que salir de su zona de confort, que ellos están siempre fuera de la caja. Pero siempre digo que hay que romper paradigmas, hay que salir de nuestra zona de confort. Hay que estar siempre pensando fuera de la caja. El trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, tiene que ver con valorar la diversidad. Con escuchar atentamente lo que cada persona tiene para decirle. Y estar atento a aquella persona que no habla, porque posiblemente sea tímida y preguntarle y veré tú qué opinas. Porque seguramente tiene una buena idea, pero le da un poco de temor conversar. Tienes que empatizar con las personas. Empatizar lo vemos como ponerte en los zapatos del otro. Yo creo que debemos ir un poco más allá. Quitarte tus zapatos y ponerte recién en los zapatos del otro. Y ahí recién vas a entender hacia dónde vas y qué es lo que estás buscando. Y qué es lo que esa persona no solo está pensando, sino que está sintiendo. No soy nada. No soy nada. No quiero ser una estrella. No tengo un nombre. Me duele. No hablo de mi. Los medios nunca escuchan de mí. No se escuchan de mí. No cheerleaders. No tienen los buenos días. No es sobre ganar o perder, es sobre alcanzar tus límites, ir tan lejos como puedes ir, y luego ir más lejos. No reconoce títulos, reconoce horas, horas de trabajo, horas de dolor. No reconoce títulos, reconoce horas de ganar, y luego ir más lejos como puedes ir, y luego ir más lejos como puedes ir. Yo quiero ser mejor que eso. Solo quiero ser yo. Solo quiero ser yo. Muy buen mensaje. Y ahí es donde viene, necesitamos ser críticos y exigentes. Pero con nosotros mismos, para hacer cada día mejor. Para ver que el mundo cambia y que tú también tienes que cambiar. Y tienes que exigirte cada vez más. Y tienes que aprender cosas nuevas. Desaprender para volver a aprender. Tienes que ser curioso. Y estar siempre pendiente de aprender. Yo siempre le digo a mis alumnos que no hay peor enemigo para un ejecutivo que su escritorio. Tienes que salir y estar donde están las personas. Para darte cuenta dónde se están produciendo los cambios. Y qué cosa es lo que esas personas o están necesitan o están deseando. Algo que tienes que buscar es saborear y disfrutar cada momento. Disfrutar el camino para poder ser felices. Yo digo que Dios nos puso en este mundo con una misión. La misión de ser feliz. En la medida que somos nosotros felices, podemos hacer felices a las personas que nos rodean. Yo tengo 43 años de casada. Tengo tres hijos. Tengo cuatro nietos. Y la verdad, soy una persona totalmente feliz. Hay que tener paciencia. No hay que buscar que las cosas sean en el momento que tú quieras. Ten paciencia. A veces hay que esperar para lograr algo mejor. Algo de lo cual carecemos. Humildad. No sé si alguien ha visto esta serie. Es espectacular. New Amsterdam. Excelentes lecciones de liderazgo y de humildad. ¿Cómo te ayudo? Su frase preferida. Tenemos que ser humildes. Solo estamos aquí de paso. Y el que tú sepas algo no te hace diferente. Ni mejor ni peor. Ponerle pasión a lo que hacemos. Tener un propósito claro en tu vida. E ir para adelante. Poniéndole mucha pasión a todo aquello que haces. Esa pasión te va a hacer. Va a hacer que tú te levantes todos los días feliz de la cama. Para ir caminando hacia ese propósito que tienes en la vida. Y cómo son los ejecutivos ya, para decirles, con mentalidad de crecimiento. Son capaces de juzgar objetivamente. No tienen preferencia. No están ni a favor ni en contra. Están mirando las cosas de manera pragmática. Son abiertos a nuevas experiencias. Están siempre probando. Y si fracasan, ya saben que tienen una oportunidad de mejora. Son sensibles a los problemas de la sociedad. Acabo de enterarme todo lo que hace. ProUni. No sabía ni la conocía. Y yo he estudiado acá. Me siento realmente orgullosa de ser alumna de la Universidad Nacional de Ingeniería. Genuinamente interesado en los problemas. De las personas que te rodean. De tu familia. Recordar si te contó alguna cosa personal. Y preguntarle cómo le va. Porque si le costó contártelo. Quiere decir que está confiando en ti. Enfocado en el crecimiento de sus colaboradores. Si ellos crecen, tú creces. Si ellos están bien, tú estás bien. Si ellos son felices, tú eres feliz. En la escuela de posgrado, nuestro propósito es transformar la vida de nuestros estudiantes, personal y profesionalmente, para lograr un mejor. Todo mi equipo de ventas sabe que ellos no venden programas. Ellos venden transformación de nuestros estudiantes. Y finalmente, totalmente comprometidos con sus clientes. Estamos ahí para dar lo mejor de nosotros. Esa es la única manera en que vamos a poder cumplir con las personas que nos rodean, con nuestros colaboradores, con todos aquellos que están relacionados con nosotros. Y todo eso lo logras cambiando tu mentalidad, sabiendo que tú puedes lograr lo que quieras. Porque solo depende de tu mentalidad, de cómo es que piensas, de cómo es que reaccionas. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Sin importar lo que hagas, sigue avanzando hacia adelante. Creo que fue una gran lección. No importa cómo lo tengas que hacer. Lo importante es que lo hagas. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, ingeniera. Contundente a la exposición de nuestra expositora. Yo, entre tantas frases de fondo, escojo aquella que dice, borrar el no del no puedo. Eso tiene que ser la mentalidad del crecimiento en nuestro tiempo y para cada uno de nosotros. Vamos ahora con los comentarios. La primera intervención es de la ingeniera Karina Canales. Ella es ingeniera de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería con un MBA en la Wharton University of Pennsylvania y Master in Marketing y Gestión Comercial en la UPC. Actualmente es líder global de Creators, Scaled Coms and Platforms de YouTube en Silicon Valley, Estados Unidos. Cuenta con más de siete años de experiencia en marketing digital e inteligencia de negocios en un banco peruano. Ha sido Sales Insights Manager en Google. Por favor, ingeniera Karina Canales. La escuchamos con el mayor interés. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Encantada de estar y compartir con todos ustedes. Les estoy hablando desde San Francisco, California. Y bueno, muchísimas gracias a Liliana por la increíble presentación. Para los que no saben, Liliana fue mi profesora en la maestría de marketing. Fue mi primera profesora de marketing. Y pues ahora que trabajo en esta área, la verdad es que aprecio mucho todas sus enseñanzas y las pongo en práctica. Este libro del que ya hablaba de Karol Dweck, que se llama Grow Mindset o Mentalidad de Crecimiento, la verdad es un libro que también me ayudó muchísimo hace algunos años. Y pues se basa en lo que comentaban, que el ser humano está definido por diversos factores. Y en la anterioridad se pensaba que los genes, por ejemplo, definían todo sobre nosotros y que era algo fijo. Pero luego con las investigaciones se dieron cuenta de que el entorno, la nutrición, la absorción de conocimientos y esas experiencias que vivimos, de hecho tienen mucho mayor peso en nuestra vida y en cómo somos, en cómo pensamos y en nuestras capacidades. Y ahí es donde viene este concepto que Liliana comentaba, que era lo del Fixed Mindset o la mentalidad fija, que básicamente se enfoca en el ahora, cuáles son mis capacidades ahora y que solamente piensan al resultado de hoy. Me enfoco solamente en sacar una buena nota o me enfoco solo en el resultado de hoy y en probar mi valor. Pero también es un arma de doble filo porque si el día de hoy de repente no estás preparado para esa buena nota o todavía te falta esforzarte más, pues mucha gente lo toma como que, ah, entonces no soy lo suficientemente hábil y esa es mi capacidad limitada y ya está. Una contraparte de esto es lo que llamamos el Grow Mindset, el opuesto, que es la mentalidad de crecimiento, que se basa en el esfuerzo, en la estrategia y en ese crecimiento mismo, en el que el principio fundamental es que todos, cada uno de nosotros podemos cambiar y crecer. Esa es la parte fundamental de esta mentalidad de crecimiento y pues a mí la verdad es que me pasó cosas similares y me dejan compartirles un poco. Yo estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería, pero les cuento un secreto que es que cuando postulé, de hecho no ingresé la primera vez y tenía 16 años, yo creía que sí, o sea, sabía un montón porque había salido primer puesto en el colegio, pero me saqué pues muy mala nota, 08 en el examen de emisión y obviamente estaba muy lejos de ingresar a la carrera que yo quería, que era Ingeniería de Sistemas. Y la verdad es que sí, fue un momento devastador, sobre todo a esa edad en la que uno está todavía en formación y pues está como aprendiendo del valor propio y de la autoestima. Pero como Liliana lo mencionaba bastante, ¿no? Esas son las oportunidades que te marcan y que pueden ser como un factor en el que en lugar de quedarte estancado, más bien lo veas como ah, ahora este es mi punto de partida y fijarme ese reto, esforzarme, aceptar esas críticas como oportunidades y seguir adelante, ¿no? Entonces la decisión que tomé en ese momento fue prepararme súper duro por un año y por todo ese año estudié y al año siguiente cuando volví a postular logré ingresar y no solo eso, sino que salí primer puesto de mi carrera y tercero con punto general y pues fue una de las principales lecciones que tuve a tan corta edad, ¿no? De esta experiencia de cómo cultivar ese grow mindset, esa mentalidad de crecimiento. Y pues así luego empecé a trabajar en un banco peruano. Nunca me imaginé, la verdad, llegar a Silicon Valley. Para los que recién me conocen, pues yo crecí en un pueblo en Mala Cañete, a dos horas de Lima, y pues imagínense, o sea, jamás hubiera soñado con algo así, pero lo que pasó es que un amigo de la uni me dijo que estaba estudiando con una beca acá y me invitó cuando yo estaba trabajando a venir acá a California y a visitar, y me llegó a conocer las empresas. Ni siquiera sabía inglés, no sabía nada, pero creo que ese principio de... Sí puedo crecer y sí puedo aprender y llegar a hacer más y a lograr más. Siempre estuvo conmigo, entonces cuando empecé a preguntar cómo podía ser para trabajar en Google, por ejemplo, me dieron la idea de estudiar una maestría de negocios acá, me hablaron de temas de financiamiento, que se podía pedir becas, y regresé a Perú de ese viaje decidida a crecer. Decidí a ponerme ese reto y pues estudié inglés muchísimo porque, como les cuento, no sabía para poder dar los exámenes. Y postulé a Stanford, que justamente la autora de este libro es profesora ahí, y en Stanford también me rechazaron. Y también sentí que me acabó el mundo porque me acuerdo que lloraba y decía tanto inglés por las puras, pero no, o sea, fue una oportunidad. Y la verdad es que te vuelves a parar, aprendes qué fue lo que hice en mayo. Si vuelvo, pido ayuda, si vuelvo a revisar la aplicación que hice, qué pude mejorar de eso. Y pues así postulé a otras universidades, y por cosas del destino, de hecho, me aceptaron en las otras universidades, pero además elegí Wharton porque me dieron un porcentaje de beca, que era muy buena universidad, es top tres del mundo, pero tienen una relación increíble con las empresas en Silicon Valley. Mucho mejor incluso que Stanford, y pues eso me ayudó a poder conseguir la oportunidad de prácticas de maestría que finalmente me llevó a trabajar a tiempo completo a Google donde estoy ahora. Y les cuento esto porque a través de mi vida creo que lo que más me ha llevado a crecer han sido esos fracasos más que los logros. Y ya a estas alturas de mi vida, pues creo que los atesoro mucho más, y hasta me río y me acuerdo de lo que aprendí y cómo sufrí, pero de eso se trata, ¿no? De aprender de esos errores, de esforzarse, de pararse, de ponerse nuevos retos, y de aceptar esas críticas o esas brechas que uno tuvo en ese momento, pues para poder tomarlas como aprendizaje. Y nada, los invito a que comiencen a practicar, a desarrollar esa mentalidad de crecimiento, ese Grow Mindset, que una cosa chiquita que pueden hacer, que se les recomiendo, que lo dicen mucho en el libro, es empiecen a usar como palabra favorita, todavía. Todavía es una palabra clave. Por ejemplo, no sé eso, todavía. Fallé porque no estoy preparado, todavía. Hoy no estoy preparado. Mañana yo sé que puedo estar preparada si me esfuerzo y pues me lo pongo como reto. Así que los invito a que todavía se vuelva su palabra favorita y pues comiencen a desarrollar esta mentalidad y les deseo muchos éxitos. Gracias. Gracias, ingeniera. Gracias por sus palabras. Continuamos con el comentario de la ingeniera Sandra Lévano. Ella es ingeniera electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería con un diplomado en gestión del potencial humano en ESAN y máster en coaching y liderazgo en USIL. Trabajó en IBM Business Service del Perú y en GMD, ahora llamada Cambia. Es programadora neurolingüística y ha realizado un diplomado en hipnoterapia. En la búsqueda de descubrirse, llevó una maestría en neurociencias. En San Marcos ha estudiado quechua básico, un módulo de Ayurveda. Es profesional de yoga. También ha tomado un curso de compasión integral y un programa virtual de neurociencia e inteligencia artificial. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto sobre la difusión de la meditación. La escuchamos, ingeniera Lévano, con el mayor interés. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Quiero agradecerles. Primeramente, gracias por su exposición, Liliana. Gracias, Karina, por compartir tu experiencia y darnos este... Un poquito más fuerte, por favor. Me parece que el volumen... A ver, un momentito. Gracias. Ahora, me escucha mejor. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Quería agradecer, Liliana, grande exposición. Karina, gracias por compartirnos tu experiencia. Gracias por la invitación. Y me gusta siempre comenzar un tema muy lúdico. Voy a comenzar con un cuento. Este cuento es de Jorge Butay y se llama Aprende a volar. Se cuenta que creció el niño y su padre lo llamó y le dijo, es hora de que te des cuenta que tienes alas. No todos nacemos con alas, pero tú has sido bendecido y es necesario que puedas utilizar estas alas y no las dejes desaprovechando. Entonces el niño le dijo, pero yo no sé volar. Y el padre le replicó y le llamó y le dijo, ven, acompáñame. Agarró fuertemente su mano y lo llevó a la cima del monte. Y en la cima del monte le apreció todo el vacío que tenían en la cima y le dijo, es desde aquí que vas a comenzar el vuelo. Tomas una respiración y cuando creas necesario, te lanzas y abres tus alas. Y es en ese momento que aprenderás a volar y a desplegar tus alas para poder ver todo el horizonte. El niño un poco confundido, porque era la primera vez que le hablaba tan fuertemente su padre y con tanta consistencia. No estaba muy del todo convencido de este tema de las alas. Y le preguntó, le dijo, ¿y qué pasa si me caes? Y el padre le respondió, si te caes, no morirás. Tomarás tal vez algunos magullos, pero será necesario para tu siguiente vuelo. Todo lo que tú hagas en pro de alzar tus alas, será necesario para que puedas desplegar. El niño se fue confundido y dijo, voy a hablar con mis compañeros. Y va y le cuentas, mira lo que papá me ha dicho. Y sus compañeros, sus amigos le dicen, ¿está loco tu padre? ¿Acaso todos tienen que volar? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que volar? ¿No? Si estamos caminando tranquilamente, continúa con tu vida, no le hagas caso, ya está viejo. El niño sigue escuchando a otros amigos y otros amigos más escépticos. Le dicen, pero ¿qué tal si es verdad? ¿Qué tal si puedes volar? ¿Qué tal si comienzas tal vez poco a poco, tal vez de una escalera, tal vez de un árbol, pero de la cima? Yo creo que su padre está un poco equivocado al respecto. Y el niño se fue con esos dos conceptos, con el concepto de locura del padre y con el concepto de que podía tal vez ser verdad lo que su padre le dice. Se va a la copa de un árbol, toma aire y se lanza. Se choca y le sale un tremendo chinchón. Va corriendo molesto, enojado y se encuentra con su padre y le dice, me has mentido, le dice. Y el padre le dice, ¿pero qué te pasa? Me has mentido, yo no sé volar. Mira lo que me ha pasado, todo por seguir tus consejos. Yo no sé volar. Tal vez tú sí sabes, pero yo no lo sé. Estas salas son solo de un adorno. A mí no me dieron esa opción. Y el padre tranquilamente lo siente, le dice. Para poder volar, se necesita tener un amplio espacio para poder hacerlo. Hacer espacio. Es como un paracaídos. El paracaídos no se abre en cualquier momento. Tienes que tomar la altura necesaria para poder abrirlo y para poder recién volar. Entonces, si tú no quieres caminar, si tú no quieres volar, tranquilo. Continúa caminando. Pero es tu decisión iniciar este vuelo. En donde tú tengas que tomar ese primer paso, esos primeros golpes que van a hacer de ti, esa persona que despliegue su sangre. Y bien, es parte de lo que Liliana nos ha contado, lo que Karina nos ha contado. El dar ese primer paso. Lo que Carol nos dice como el tema de una mentalidad de crecimiento. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, oye, estás loco, ¿cómo vas a estudiar eso? O a esa edad, ¿cómo es posible que vas a estudiar? Ya estás viejo para esas cosas. O de repente hacer algo infantil, ver de repente una película de niños, sin niños, ¿no? Ir a un cine. Y decir, oye, pero eso es para niños. ¿Acaso estás viviendo con niños? Entonces, muchas cosas, a veces es la crítica de otras personas que tienen una mentalidad fija. Y importante desde la neurociencia, se dice que todo incluye. ¿Cómo naciste? ¿Qué número de hermano eres? ¿Qué género tienes? Naciste, naciste, eras un número de hermano segundo, tercero, eras ya esperado, naciste de improviso. Todas esas cosas, el ambiente de cultivo en el cual tú has nacido, fuiste procreado, incluye en tu carácter, en tu personalidad. El ADN con el que vienes no es estático. Va cambiando momento a momento. Nosotros nacemos con un cuerpo y minuto a minuto va cambiando. Nacemos con un cuerpo pequeñito, es decir, de nueve meses, nueve meses y una semana, ¿no? Dependiendo cada uno del tiempo. Pero hemos cambiado. Uno a uno. Y ese cambio es justamente lo que nos hace saber cómo vamos a actuar en el siguiente paso. Les cuento tal vez algo que me pasó como ingeniera de Canacocha. Soy una de las primeras mujeres en este proyecto que con IBM Business Services me enviaron a trabajar como soporte. Y era extraño porque era la primera mujer, nadie quería viajar a provincia, a una mina, en donde usualmente en estos tiempos, ¿no? Les hablo de acá hace unos años, en donde las mujeres no era normal que estuvieran en las minas, ¿no? Es decir, y menos en temas de ingeniería, era un tema más dominado por hombres. Entonces viajé y me encontré con la realidad de que yo era la primera y única mujer en este proyecto, en el soporte técnico. Y que había mucho, tal vez, sesgo con respecto al tema femenino, ¿no? De que las mujeres no podíamos cargar algo, no podíamos despertarlo por cosa, no podíamos meternos en determinados lugares. Es más, hasta el baño de mujeres no había, ¿no? Es decir, era bastante complicado la situación, pero para mí fue un reto. Y pude, después de tres meses, estar a cargo de todo el proyecto porque comencé a ver qué es lo que, en lugar de verlo tal vez con temor o con miedo, lo que yo lo vi es como un reto, ¿no? Porque yo decía, qué interesante porque todo esto es prácticamente como tierra virgen. Porque puedo hacer muchas cosas, porque había muchos procesos que no se llevaban y yo venía de una empresa en donde tenían los procesos bastante ordenados y organizados, que era una empresa pequeña. Y cuando yo llego y comienzo a implementar, comienzo a realizar una serie de pasos, es en donde, pasados los tres meses, esto se organiza y me felicitan y me dan ese rol de asumir todo el tema de la coordinación del proyecto. Y para mí fue que yo no lo esperaba, ¿no? Yo trabajaba porque trabajaba tal vez con esa mentalidad de superación, con esa mentalidad de dar lo mejor, con esa mentalidad de poder hacer que las cosas funcionen de una mejor manera, no solamente en beneficio de Prope, sino de todos los compañeros, de que no trabajemos hasta tan tarde o tantas horas, ¿no? Complicados como estrés, sino hacerlo más eficiente. Y ahí es en donde yo me doy cuenta de que poco a poco las cosas también tienen que ver con cómo uno puede ponerle esa carga de creatividad. Y muchos de mis compañeros me decían, pero ¿por qué haces horas de más? ¿Por qué haces un procedimiento? ¿Por qué haces esto por los demás? ¿Por qué no solo trabajas para ti? Entonces, tal vez ahí viene el tema de la mentalidad fija, de que yo vine así, las cosas son de esta manera y yo no cambio, ¿no? ¿Para qué voy a hacer un retrabajo para los demás? Entonces, es parte de este tema del mindset de que, saber de que todos estamos proclives a mejorar, todos estamos proclives a cambiar. Pero lo más importante es el darse cuenta. Darse cuenta en qué punto estoy y hacia dónde tengo que, quisiera ir. Y hace, no sé, 150 años, tal vez, no sé, lo he leído en una investigación, de que las personas se casaban por un tema de, ¿no? Los padres realizaban un tema, una suerte de, tú te vas a casar con mi hijo y mi hija, ustedes nos vamos a emparentar. Y no había un tema de decisión. Es decir, las parejas no se decidían como hoy. Sería, pues, era un contrato prácticamente entre los padres. Pero, hoy en día, eso ya no tenemos. Hoy en día, la gente se casa porque se quiere, porque hay amor, ¿no? Entonces, ahora pasa lo mismo en el trabajo. En el trabajo, antes uno trabajaba. Y hoy en día, yo he preguntado a muchos de mis colaboradores que, ¿por qué? Si ellos tienen un tema de felicidad, ¿con lo que hacen? Ellos, ¿qué es lo que me decían? Que no, que ellos trabajaban solamente por un tema de, de tener un tema económico, de sobrevivir, pero que no les gustaba lo que estaban haciendo y tampoco sabían qué poder hacer porque no sabían el objetivo del sur. Entonces, algo importante es saber por qué estamos en este mundo, ¿no? Parte de lo que dijo Liliana es ser felices, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Acaso ese trabajo en el que estás te hace feliz? ¿Cuánto tiempo más vas a pesar hacer una planificación de que si lo que hoy en día estás haciendo es satisfactorio para ti? Todo ese tiempo, toda esa inversión, tal vez no estás satisfecho con lo que haces. ¿Qué es importante? Lo importante es trazar, planificar. Tal vez no hoy voy a hacer algo diferente, pero voy a hacer un paso a paso. De repente, estudiar por internet, estudiar un MOOC, estudiar paso a paso para poder llegar a este punto B, a donde yo quisiera llegar. Yo recuerdo que a veces mucho de las personas con las que he trabajado, que yo las estaba formando en algún momento para poder reemplazarme, reemplazarme, porque el crecimiento justamente está en poder formar a otras personas. Y me decían, yo no puedo. Yo no nací para poder lidiar con más personas, con las justas yo puedo conmigo mismo y yo no puedo estar a cargo de otras personas. Y la suerte de que conversando con el cliente me dio la oportunidad de poder intercambiar roles. Él pasó a ser supervisor, yo pasé a ser coordinadora y él recién pudo ver la magnitud del trabajo y pudo darse cuenta de cómo él podía hacer esa gestión. Es decir, se topó con la cruda realidad de que podía hacerle, que tenía las habilidades para poder hacerlo. Pero esta suerte de poder hacer este tipo de intercambios no siempre va a estar a nuestro alcance, pero sí podemos hacer un cambio paso a paso. Y la epigenética, que es la neurociencia que dice que todo incluye, incluye qué veo, qué como, con quién converso, qué es lo que puedo, estoy revisando continuamente en el celular, si estoy viendo televisión, qué programas estoy mirando, con quién, qué música estoy escuchando. Pero todo influye, incluye en mí, incluye en mi personalidad, incluye en mi carácter, incluye en mi ADN. No va como en la maestría nos enseñaron, tu ADN es como un acuerdo, pero los nudos que hay en esa cuerda del ADN son los que pueden ir cambiándose a través de tus acciones. Y tus acciones, con quiénes te rodeas, qué es lo que haces, y todo esto incluye para ser una mejor persona cada día y buscar el tema de ser feliz. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, muy reconocidos por su intervención. Tenemos ahora 20 minutos de preguntas y respuestas que conduce el ingeniero Filiberto Revilla. Gracias, Álvaro. Buenas noches a todos. Felicitar pues a Liliana, a Karina y a Sandra por contarnos sus experiencias de vida que nos dejan pues motivados para asumir nuevos retos. Hemos seleccionado por cuestiones de tiempo solo cuatro preguntas, dos son para Liliana, una para Karina y otra para Sandra. La primera de la señora Matilde Campos, Maná Díaz. Para Liliana sería, ¿no? Los dos actores cruciales para la formación de un ser humano son el hogar y la escuela. Si en la universidad uno aprende a ser docente, ¿dónde se debería aprender a ser padres? Mira, no hay un reglamento que te enseñe a ser padre. Sí hay reglamentos para aprender cualquier cosa. Ahora hay libros de ser padre, pero el ser padre nace de a ti, de adentro. De cómo es que a ti te enseñaron a ser persona y qué crees tú que debes manejar y corregir de eso que te enseñaron a ti. Porque nosotros tenemos que ir evolucionando. A mí, mi madre me educó con la ley del látigo, como era en su época. Y yo tenía que sacarme 18, 19, si no, mi mamá se molestaba mucho y utilizaba su mano, o bueno, lo que sucedía en esa época. Yo con mis hijos no he tenido ese tipo de educación. He tratado que cada uno siga su camino. No les he impuesto ningún tipo de carrera porque uno va aprendiendo con el tiempo. Uno tiene que aprender y evolucionar. Por lo tanto, ¿cómo vas a educar a tu hijo? Con el corazón. Todo lo que tu corazón te diga es lo que va a ayudar a que ese chico avance. Y algo que sí es muy importante es los mensajes positivos. Así como te puedo decir algo en negativo, también te lo puedo decir en positivo. Solo hay dos maneras de decir las cosas. En positivo o en negativo. Si tú le dices, se lo dices en positivo, va a avanzar. Si tú le dices en negativo, se le va a quedar guardado como impronta y recuerdo para siempre. Y nunca va a poder porque tú le dijiste que no podía. El video que vimos. Exactamente igual. Gracias, Liliana. Una segunda pregunta del señor Juan Chávez. ¿Cómo se relaciona el mindset con las habilidades blandas de las personas y profesionales? Justamente el mindset tiene que ver con esa inteligencia emocional que tenemos. ¿No? Hoy día el cambio de actitud, el ser crítico y exigente contigo mismo. Todo eso tiene que ver con tus habilidades blandas. Tiene que ver con ese poder gestionar tus emociones para avanzar. Nosotros no podemos dejar de sentir emociones. Pero sí podemos corregir nuestros pensamientos. Las emociones las gestionan, los pensamientos los puedes corregir. Gracias, Liliana. Tenemos una pregunta para Karina. En cierta manera ya la respondió en su exposición, en sus comentarios. Pero como es importante, creo que la puede profundizar. ¿Cuáles deben ser las palabras mágicas para iniciar un cambio de mentalidad? Sí, justo lo que les invitaba a practicar usando, por ejemplo, el todavía, porque creo que es importante, ¿no? Esa diferencia entre la mentalidad fija con la mentalidad de crecimiento, que es que la mentalidad fija solo se basa en el hoy, en tus habilidades hoy. La mentalidad de crecimiento se basa en el hoy, en lo que tú puedes llegar a aprender, a crecer, el día de mañana, en el futuro. Entonces, las palabras como todavía te dan esa apertura a ese potencial. Y más que palabras, es simplemente tratar de parafrasear lo que a veces nosotros pensamos, ¿no? ¿Quién no ha tenido un mal día en el trabajo? Algunos de nosotros hemos fallado en temas de estudio, en temas profesionales, el trabajo que no conseguimos. Y lo primero que se nos viene a la mente es, no fui suficiente o no soy tan bueno, ¿no? Y creo que es muy importante que tengamos un poco más de proactividad en corregir a nuestra propia mente y en decir, no, hoy de repente no pasé ese test, esta prueba, el día de hoy, pero lo puedo hacer mañana. ¿Qué puedo aprender para lograrlo? Y que sea ese motivo de abrir la puerta a las cuatro palabras que quiero que de repente se las pueden grabar, que de hecho es como errores para aprender, esfuerzo para avanzar, ponerse retos para tener ese final, esa meta, y aceptar esas críticas como oportunidades, ¿no? Bueno, en español, mira que se lo desordenamos, como que se vuelve cree. De hecho, es muy, muy lindo porque forma cree como una palabra, pero es C de críticas, acepte esas críticas, esas fallas como oportunidades, la R de retos, ponte esa meta, la E de, bueno, complementa lo de los errores, y el último E que es el más importante esfuerzo. Creo que si más que una sola palabra, como el todavía, además siempre tratamos de parafrasear esos pensamientos que se nos vienen en esas situaciones en las que fallamos, creo que vamos a aprender a ser resilientes, a pararnos y pues a seguir avanzando. Gracias, Karina. Una última, la última pregunta para Sandra, del señor Jorge Wong Kong. ¿Para lograr una transformación personal, debo cambiar primero mi forma de pensar y luego mis hábitos o acciones o al revés? Forma de pensar o sus acciones. A ver, ¿qué es lo que viene primero? Bueno, usualmente lo que nosotros pensamos es que, por ejemplo, si yo quiero comer una manzana, milésimas segundos antes, nuestro inconsciente ya sabe qué es lo que va a comer, ya sabe qué va a tomar esa manzana. Entonces a veces pensamos racionalmente que nosotros estamos decidiendo, pero qué es lo que está pasando en nuestro inconsciente, en nuestras experiencias anteriores. Por ejemplo, ahí viene nuestro tema del sexo, ¿no? Tal vez yo conozco a alguien con quien yo me peleé que se llame, no sé, pues, Pedro, ¿no? Y tal vez me cruzo con alguien, cuando estoy comprando y se llama Pedro y por algún motivo yo ya tengo un recelo, solo por el nombre. Porque a veces la mente es inconsciente, actúa de esta manera por un tema de protección. ¿Qué quiere decir? Las cosas, los hábitos, las costumbres que yo tengo, ¿no? Las creencias limitantes ya actúan en el inconsciente. Es como cuando tú manejas bicicleta, ¿no? Aprendes a manejar bicicleta, aprendes con rueditas y luego ya estás, te mandas, puede pasar 15, 20 años, nuevamente te vuelves a poner en una bicicleta y vas a andar, ¿no? Porque eso ya está grabado en tu inconsciente. Entonces, es una rutina de las cosas que tú haces, las acciones que tú haces son, se meten a tu inconsciente. Entonces, es importante saber qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo estoy consumiendo. Estoy consumiendo cosas positivas, estoy consumiendo cosas que me dan estrés, cosas que me ponen, no sé, pues, si yo quiero dejar de comer grasas, pero me voy todos los días o cruzo en mi camino por el Kentucky Fried Chicken, por las hamburguesas y los colores. Ustedes saben que todo este tema tiene que ver con un tema de llamar a nuestro inconsciente. Estos colores se hacen específicamente para poder hacer que las personas consuman. Entonces, todas estas cosas importantes, nuestro inconsciente tiene que ser moldeado de cierta manera con lo que comenzamos para poder crear un hábito. se trabaja sobre un tema de 21 días o 3 meses de forma constante, de 21 días o 3 meses de una forma paulatina. ¿Para qué? Para poder crear un camino, un camino consciente. Lo que va a hacer el cerebro siempre es ir por el camino que consuma menos energía. El camino que consuma menos energía por un tema de evolución va a hacer que sea más eficiente el cerebro. Entonces, si yo sé que siempre voy por el camino a la derecha, siempre voy por este camino, camino a la panadería, dos cuadros, siempre voy por esta ruta, pero tal vez en otro momento voy a ir hacia la izquierda. El cerebro me va a decir, oye, pero siempre te vas por la derecha. No, esta vez voy a intentar por la izquierda, me voy a demorar más, pero lo hago justamente para poder ver y generar otro tipo de ruta. Y al día siguiente, cuando vuelvas a salir, inconscientemente vas a ir a la derecha, pero vas a decir, ¡Uy! Pero puedo tomar la izquierda. Entonces, ya tienes dos rutas, pero poco a poco, o sea, los cambios no son de la noche a la mañana. Tienes que trabajar, es como un músculo. El músculo no, yo puedo hacer una plancha y de repente, pues al primer día ni siquiera no voy a poder ni parar, pero con la constancia, con el esfuerzo, voy a poder ir generando más músculo. De la noche a la mañana, yo estaba practicando yoga y pararse de manos o hacer una plancha es muchísimo más difícil, tal vez porque como mujeres, nosotros no estamos acostumbradas como los hombres que los padres le dicen a los hombres, oye, hace un par de planchitas, ¿no? Entonces, no es lo mismo. En general también incluye. Entonces, en mi práctica de yoga diaria, pues he logrado poco a poco, ya un tema de constancia, ya poder poner el pie, poder poner el cabeza, es decir, he logrado muchas cosas que ni yo misma pensaba que mi cuerpo iba a ceder, que están prontamente después de prácticamente casi dos años de estar practicando, ¿no? Pero sigo dándole, porque siempre pienso que cada uno de nosotros somos miocitos, y hasta que comencemos, pues, poco a poco a aprender. Entonces, ese es mi consejo, que puedan comenzar poco a poco con el tema de tu inconsciente, comenzando a poder ir barriendo algunas cosas que no quieres que estén allí, ¿no? Gracias. Gracias, Sandra. Adelante, Álvaro, por favor. Excelente. Decididos a crear caminos, llegamos a la conclusión de esta conferencia magistral con las palabras de cierre que nos ofrece nuestro presidente de ProUni, el ingeniero Roque Benavides Ganosa. Por favor, ingeniero. Muchísimas gracias. Parece que esta noche es internacional. Como Karina está en San Francisco, yo estoy en Guayaquil, pero no quería perderme esta oportunidad. La verdad es que creo que tres damas que nos han generado mucho entusiasmo, nos han generado mucha autoestima para los jóvenes, para los chicos de la UNI. Probablemente uno de los objetivos de ProUni es integrar al mundo de la empresa, al mundo de quienes trabajamos en el mundo real, con los jóvenes que muchas veces son de extracción muy humilde y que les tenemos que decir que ellos también pueden, que ellos también pueden progresar, que ellos también pueden salir adelante en la vida y que pese a que puedan haber nacido en un hogar humilde, esa educación que reciben en la UNI es fundamental. Yo me quedo encantado de esta conferencia que la he estado escuchando, movilizándome hasta llegar al hotel, pero no me la quería perder. Y creo que, por supuesto, Liliana Alvarado ha dado una cátedra de lo que debe ser la autoestima. Y esa autoestima creo que también tiene que volcarla a su alma matera. Nosotros invocamos a todos los egresados de la UNI a que contribuyan. Como lo hacemos, bueno, yo no soy egresado de la UNI, soy egresado de la Católica, algo contribuye en la Católica, pero sí enseño en la maestría de minas de la UNI. Y me siento muy gratificado y creo que esta charla deberíamos de pasarla especialmente a los alumnos de la UNI, para que sepan que sí se puede, como decía un famoso locutor de fútbol. Karina Canales, la verdad es que impresiona que haya llegado a Silicon Valley y es la época de la era digital y creo que los jóvenes están muy entusiasmados. El esfuerzo que ella ha hecho para finalmente llegar es muy loable, muy importante. Creo que las tres charlas, las tres personas que han hablado hoy día deben de transmitir, y yo invoco a mi amigo César Pongo, que pongamos esta grabación en la página web y promover que los jóvenes la puedan escuchar. Me ha impactado mucho que Sandra León no haya trabajado en Llanacocha, por supuesto. Nosotros somos parte de Llanacocha, estaré en Llanacocha el día jueves de la próxima semana, visitando, Buenaventura es accionista en Llanacocha, y yo conozco desde los inicios. Eso sí puedo decir, cuando habían pocas mujeres, pero hoy día hay mucho más, y cada vez habrán más, porque el talento no tiene sexo. El talento es de las mujeres y es del hombre, así que es muy importante. Y yo terminaré solamente dejando en el ambiente una pregunta que no espero respuesta de Liliana, ¿cómo hacemos para que a través de ProUni se integre mucho más a su alma mater y nos pueda dar mucho más charlas, especialmente para los chicos que están estudiando? Muchísimas gracias a las tres, muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esta charla, por supuesto, al ingeniero Montaño, al ingeniero Pongo, a todos los que hacemos un esfuerzo, porque la UNI sea cada vez más grande y ofrezca más oportunidades a los jóvenes de nuestro país. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias a todos, y estamos en el número 12 dentro de unas pocas semanas. Gracias de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bella oportunidad. Gracias.